Hola, soy Aina y bueno, como ya habréis visto seguramente por Instagram o ahora veréis por el título, bueno, ya lo habéis visto, he entrado en el Team Origins, la verdad es que estoy alucinada, siempre quería, o sea, siempre había querido entrar en esta marca, la verdad, es una marca increíble y todo el Team y sobre todo agradecerle al Team y a Tony por todo lo que están haciendo y cómo se están portando, de verdad, y bueno, me ha llegado mi primer Sponsor Pack de Origins Fingerboards, la verdad es que estoy alucinada aún, no me lo creo, como podéis ver, aquí lo tengo, y bueno, vamos a abrirlo. ¡Ah! Madre mía, le pedí logos y aquí me ha metido muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, porque se me rompieron algunos y ahí los tengo, preciosidad, la verdad. ¡Wow, yeah! La verdad es que he tenido muchísimas ganas de tener estas Wills, de Origins, las Pro Wills, ¡Wow! Increíble eso. Tenemos tres tiras de tape, que siempre va genial el tape, y además es el de Wills Info APC, y tenemos pegatinas que después las enseñaré. Están, están increíbles, son los Pro Drafts de 32, con la base de color blanco, los Pro Caps de color naranja, los Wills Info APC blancos. Son, son increíbles. La verdad es que agradecer a Tony sobre todo, 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 todo el sponsor que me ha puesto, están increíbles. Voy a abrir. Bueno, pues, no puede ser, es increíble. De verdad que no tengo palabras. Esta es la Split, es de 33 por 98. Increíble, la verdad, aquí con el logo Origins. Y aquí tenemos la Hot Race, que está brutal también, ¡Wow! Muy bonita, muy bonita. Pero que es muy bonita. Aquí como podéis ver, dice 32 por 96. Como los Drafts, están increíbles, con la base blanca, muy, muy bestias, ¿no? Ahí está, muy bonita. Ahí estamos. Tres tiras de tape. Tres tiras de tape. Y aquí tenemos una Wills, que es una Wills, que es una Wills, que es una Wills, que es este color blanco así. Me flipa. ¡Gracias! Espero que os haya gustado. La verdad es que estoy sorprendida. Agradecer muchísimo todo esto a Tony. Se vienen nuevos vídeos, nuevas cosas. Estad atentos por Instagram porque la verdad es que es increíble. Y bueno, hasta la próxima.